La Palabra del Señor Presenta, yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia, yo el Señor hago todo esto. Cielos, destilen el rocío nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y broten la salvación y con ella germine la justicia. Yo el Señor lo he creado, así dice el Señor creador del cielo, Él es Dios, el que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Queridos hermanos, y así sigue la Palabra del Señor desde el libro de Isaías, capítulo 45. Yo soy el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la luz y de la oscuridad, los opuestos. Pero sobre todo, queridos hermanos, lo más lindo es que el Señor nos llama a ser agradecidos, a mirar, a entender. Porque Él mismo se hace presente en medio de nosotros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que comprometer con el Señor para hacer un camino de santidad. En síntesis, lo que dice, esto es lo que queridos hermanos, ahora en este tiempo de Adviento, estamos procurando hacer día a día, esforzándonos, procurando responder a lo que el Señor nos requiere. Regala también de cierta manera. Porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos, sirve para nuestro camino de salvación. Y sobre todo, que tengamos la fuerza de voluntad para hacer el camino del bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!